En esta lección aprenderemos gran parte de las malas palabras que se usan en el italiano de Italia. El tema es muy extenso y posiblemente no podré explicar todas las formas en una sola lección, pero considero que con sólo este vídeo van a tener una idea general del tema. Les advierto que muchas de estas palabras y las explicaciones son muy rudas y vulgares, así que están advertidos. Malas palabras en italiano es parolache. En singular obviamente es parolacha. Decir malas palabras dire parolache. Estas palabras son las más usadas para describir una infinidad de casos. Si las recuerdan se les va a hacer más fácil lo demás. Aquí los he colocado con su artículo para que sepan su género, si es femenino o masculino. Merda y strontzo significan lo mismo, mierda. Katzo, minquia, son palabras vulgares por pene. Noten que minquia, aunque se refiere al miembro viril masculino, siempre está en femenino. Figa, o también fica, son palabras vulgares por vagina. Y culo, al igual que nosotros, es una palabra vulgar por trasero, que en italiano se puede decir sedere. Antes de continuar, veamos cómo se añaden algunas terminaciones a las palabras, así las podemos identificar cuando varían un poco. Usemos la palabra strontzo. Otra forma de decir que algo es pequeño es añadiendo eto, strontzeto. O se añade aio para decir que es algo repugnante, strontzayo. Se añade ata para expresar una acción, strontzata. Además, hay que recortar las terminaciones que se usan para denotar la palabra en masculino, en femenino, plural masculino y plural femenino. Strontzo, strontza, strontzi, strontze. Y no olvidemos que esto también puede afectar a las terminaciones que acabamos de ver. Por ejemplo, si nos referimos a strontza, y le queremos dar el sentido de que es más grande, lo diríamos strontzona. Analicemos entonces cada una de las palabras principales que vimos al comienzo. La palabra merda tiene un uso muy similar al nuestro. Puede ser una exclamación de enojo, frustración o asombro. Merda. Estronzo de mierda. Es un insulto. Otros insultos comunes. Pezzo de mierda. Literalmente pedazo de mierda. Testa de mierda. Literalmente cabeza de mierda. ¿Qué cosa es esta mierda? ¿Qué coseco esta mierda? Este lugar es una verdadera mierda. Cuesto posto es un vero merdaio. Strontzo. Este es un insulto que puede significar imbécil o cualquiera de las palabras vulgares que ustedes conozcan en su reemplazo. El admitir que eres un imbécil es el primer paso. Améteré que soy un ostronzo e il primo paso. Esta imbécil me ha tratado como una mierda. Cuesta ostronza me ha tratado como una mierda. Fare una ostronzata significa joderla. ¿Sabes? Creo que la has jodido. Sai, creo que tú habia fato una ostronzata. No escuches todas las porquerías que dicen. Non ascoltare tutelestronzate que dicono. Cazzo es una palabra que tiene muchas variaciones. Puede significar así como merda, una exclamación de enojo, asombro o frustración. Cazzo. ¿Qué mierda quieres? ¿Qué cazzo voy? No sabe ni mierda. No sabe ni mierda. No sabe ni mierda. Este es un insulto que literalmente significa cabeza de pene. Testa de cazzo. Quisiera salir de esta ciudad de mierda. ¿Qué cazzo voy a salir de esta ciudad de cazzo? No entiendo esta porquería de libro. Nun capisco cuesto cazzo de libro. Cazzo. ¿Qué cazzo? ¿Qué cazzo es un insulto? Siempre he pensado que tu hermano es un idiota. ¿Has siempre pensado que tu fratello fos un cazzo? Fae una cazzo significa joderla. En realidad la jodí y quiero disculparme. O davero fate una cazzo y voy a excusarme. En cazzo es una palabra vulgar por enojarse. No hay necesidad de que te enojes. Non che bizoño que te incazzi. Nunca lo he visto tan enojado. Non lo mai visto così incazato. Te dije que lo que hay entre ella y yo no son asuntos tuyos. Te ho detto que quello que c'è tra me e lei non sono cazzi tuoi. No te metas en lo que no te importa. Literalmente, hazte tus asuntos tuyos. Fate cazzi tuoi. Me importa un carajo lo que piensa la gente. Non me ne frega un cazzo di quello que dice la gente. Esta idea se puede abreviar así. Non me ne frega. Fregarsene es una forma vulgar de decir que no le importa a uno. Sticazzi es una expresión que viene de questicazzi, pero el questi se abrevia a sti. Sticazzi generalmente significa me importa un carajo. Estamos atrasados. Me importa un carajo. Que esperen. Siamo in ritardo. Sticazzi. Aspeteranno. En la parte norte de Italia a veces se usa como expresión de asombro. Me he comprado casa. Wow, debes ganar bien. Mi sono comprato casa. Sticazzi. Devi guadañare bene. Col cazzo. Literalmente con el pene. Es una forma fuerte de decir no. ¿Quieres ser mi amigo? Para nada. Voy a ser mi amigo. Col cazzo. Grazie al cazzo. Es una forma vulgar de decir gracias a Dios. La palabra minquia también puede significar exclamación de asombro o enojo. Minquia. Es a ti a quien busco, imbécil. E te quecherco, facha di minquia. Pero ¿qué carajo está diciendo? Ma que minquia está diciendo? Staminkia. Es una abreviación de cuesta minquia. Se dice como una exclamación de asombro. Minquione. Es un insulto al igual que stronzo o cazone. Deja de decir estupideces. Smetiri dire minquiate. Figa. Al ser la palabra vulgar por vagina, a veces es usada para referirse a una mujer. Ojo, esto es ofensivo. Es una bela figa. Que figata. Es una forma de decir que algo es buenísimo. El diminutivo de figa es figueta. Culo es una palabra que se usa mayormente del mismo modo que la usamos. Lameculo. Lecaculo. Imbécil. Facha di culo. Su diminutivo es culeto. Mientras que si hablamos de un culo grande es culone y culona. Algunas expresiones en donde la palabra culo varía un poco. Andare a far in culo es una forma de decir a alguien a que se vaya a la mierda o al carajo. La forma más popular es bafanculo, que es una abreviación de vaya a far in culo. También la expresión se puede abreviar a fanculo. Con todo el respeto, vete a la mierda. Con todo el respeto, fanculo. Avere culo significa tener suerte. Tuviste suerte de encontrar un trabajo de 30 mil dólares al año. Hai avuto culo a trovar un laboro de 30 mil dólares al año. Que culo puede significar lo que a primera vista entendemos, pero también significa que suerte. Culo e camicha es usado cuando se habla de personas que se frecuentan bastante. Aquellos dos eran como uña y mugre. Que due eran o come culo e camicha. Prender cualcuno per il culo es embaucar a alguien. En serio, no te estoy mintiendo. Sul serio, non ti prendo per il culo. Tu piedad, puedes metértela por el culo. La tua pietá, poi metértela nel culo. Estas palabras son equivalentes a decir mujerzuela o puta. Putana, putana, troya, miñota, gualdrina, zócola, bagasha, valdraca. Hijo de puta, filho di putana o también filho di troya. Mandare a putana significa joder, estropear algo. He jodido toda mi vida. O mandato a putana tuta la mia vita. Estos son verbos vulgares que significan joder, coger, tener relaciones sexuales. Skopare, fotere, kiavare, trombare. Esta última palabra se usa cuando se hace sexo anal, inculare. ¿Quieres hablar toda la noche o quieres tener sexo? Voy parlare tuta la notte o voy skopare. Recuerden, aquí pueden reemplazar skopare por fotere, kiavare, trombare. El verbo fotere tiene mención aparte, ya que se usa en otros casos también. Farsi fotere significa irse a la mierda. Vete a la mierda. Vaya farti fotere. Quítate esa jodida sonrisa de la cara. Togliti quel fotuto sorriso da la facha. Si el niño es tuyo, estás jodido. Se il bambino è tuo, sei fotuto. Él nos ha jodido. Lui ci hanno fotuto. Fotere también significa robar. I es vulgar. Me han robado el celular. Mi hanno fotuto il celulare. Fotarsene. Fotere también significa importarle a uno un carajo. Me importa un carajo lo que dice la policía. Me ne fotuto di quelo que dice la policía. Estas son palabras vulgares por los senos de la mujer. Le pope. Le tete. Le choche. Cuando se habla de uno de ellos, solamente se dice la popa, la teta, la chocha. Palabras aceptables por senos. Seni. Peti. Palabras vulgares por los testículos. O testicoli. Le pale. Literalmente las pelotas. I colloni. Algunas expresiones con estas palabras. Que pale. Significa que fastidio. Cuando uno habla de alguna actividad que uno detesta. Collone. Significa idiota. La naturaleza me ha dado un corazón tan estúpido que a la primera palabra dulce se rinde. La natura me ha dado un cuore tanto collone que a la prima parola dolce se rinde. Palabras ofensivas por un homosexuale, gay, frocho, finoquio, queca, su plural es queque. Estas son palabras obscenas por las cosas que uno hace en el baño. Las palabras decentes están en blanco. Por urinare se dice pichare. Por defecare, cagare o cacare. Gabineto es el toilet, refiriéndonos a la taza en donde uno se sienta para hacer sus necesidades. Y la palabra vulgar es chesso. También esto puede referirse al cuarto del baño. Algunas expresiones con cagare. Cuando algo ti fa cagare o simplemente fa cagare, significa que es un asco, una porquería. Acá el restaurante es una porquería. ¿Cuál restaurante mi fa cagare? Estoy que me cago de frío. Me estoy cagando de al freddo. Esta película es una cagada. Questo film es una cagata. Algunos suelen añadir a cagata la palabra pazzesca, que significa algo así como de locura. Questo film es una cagata pazzesca. Cagare sotto, literalmente cagar debajo, significa también cagarse, generalmente dicho cuando uno se caga de miedo. Mierda, me has asustado al punto de que casi me cago de miedo. Merda, me hay fato cagare sotto. En vez de sotto, también se suele usar adosso, que significa encima. Me hay fato cagar adosso. Cagazotto es una persona miedosa, cobarde. Eres un miedoso. Sei un cagazotto. Igualmente, pillare sotto, o adosso, es orinarse de miedo. Me oriné de miedo. Mi sono pillato sotto, o mi sono pillato adosso. Pero, ¿cómo puedes vivir en una pocilga como esta? Ma come poi vivere un chesso come cuesto. Esta es una expresión vulgar cuando una mujer hace sexo oral a un hombre. Fare un pompino. En Italia hay lo que se llama malas palabras en donde se hace uso de nombres sagrados de la religión. A estas palabras se les llama bestemie. En singulares, bestemia. Decir estas palabras se expresa con bestemiare. Estas expresiones son muy ofensivas, pero de todos modos necesito expresarlas aquí para que las comprendan. Estas son exclamaciones de asombro o enojo. En la primera expresión, porco significa puerco o cerdo. Porco dio. En la segunda expresión, cane, significa perro. Dio cane. Madonna se refiere a la Virgen María. Porca Madonna. Madonna putana. Expresiones que no necesariamente son ofensivas. Porco tío. Esta es una variación de porco dio que no suena ofensivo. Porca vaca. Porca miseria. Estas palabras son insultos que, a pesar de ser fuertes, podrían ser considerados un poco menos ofensivos que las palabras que acabamos de ver antes. Muchos de ustedes a veces quieren una traducción exacta, pero en realidad, todo insulto se refiere básicamente a mencionar que la persona es imbécil o estúpida. Así que ustedes deciden cuál sería su significado. Es una palabra que se refiere especialmente a la persona ruda y de malos modales. Algo así como un ignorante. Estas exclamaciones significan algo así como maldición, pero no están consideradas entre las peores. Managgia. Accidenti. Pirla es una palabra ofensiva por idiota. Pídele el número de teléfono, idiota. Pídele el número de teléfono, pirla. Estas palabras son también usadas para referirse a la vagina. Topa. Freña. Es posible que más adelante haga una segunda lección sobre más malas palabras. Por ahora eso es todo y gracias por su atención.